A mí me gustan dos, de la cucaracha No sé ayer A mí me gustan dos A mí me gustan dos, de la cucaracha O de el chambri, hace así, se embolacta A mí me gustan dos, de la cucaracha O de el chambri, hace así, se embolacta Se embolacta, se embolacta A mí me gustan dos, de la cucaracha Písala, písala, písala Písala, písala, písala Se embolacta, písala, písala A mí me gustan dos, de la cucaracha Písala, písala, písala ¡Vamos! ¡Písala, písala, písala! Písala, písala, písala Que vos quede claro que votate en piso a todos, díde así.